Breve introducción. A petición de los apóstoles, Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, la importancia de la insistencia de la oración, y que Dios no puede conceder cosas malas aunque se las pidamos insistentemente. Lamentablemente, algunos de los que veían las obras de Cristo, cegados por su necedad, se negaron a ver su poder, a tal grado que decían incongruentemente que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Otros querían sólo ver milagros, pero se cerraban a la fe, por lo que Jesús menciona que a ellos sólo se les daría la señal de Jonás. Con esto, Jesús enseña que, así como la ciudad pecadora de Nínive se salvó gracias a la predicación de Jonás, el que de verdad quiera salvarse no necesita de milagros y le es suficiente con la predicación, sobre todo con la de Cristo. Pero por otra parte, Cristo también profetiza que, así como Jonás estuvo tres días en el diente del monstruo marino, la señal que Cristo dará, será estar tres días en el sepulcro para luego resucitar. El capítulo termina con una llamada de atención a los fariseos que parecen preocuparse más por apariencias que por una verdadera conversión y una profunda vida espiritual. Capítulo 11 del Evangelio de San Lucas Jesús nos enseña cómo orar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Les dijo también, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a su casa a decirle, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el otro le responde a usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Yo les digo que, aunque el hombre no se levante para dárselo, porque usted es amigo suyo, si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llame a la puerta se le abrirá. Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan, y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más, el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús y Belzebú. Otro día, Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron, este echa a los demonios con el poder de Belzebú, jefe de los demonios, y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, una nación dividida corre a la ruina y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belzebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belzebú, los amigos de ustedes, con la ayuda de quien los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras, pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice, volveré a mi casa de donde tuve que salir. Al llegar, la encuentra bien barrida y todo en orden. Se va, entonces, y regresa con otros siete espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, ¡Feliz la que te dio a luz y te crió! Jesús replicó, ¡Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan! Aumentaba la multitud por la gente que llegaba, y Jesús empezó a decir, ¡La gente de este tiempo es gente mala! Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera, el hijo del hombre será una señal para esta generación. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con la gente de hoy, y los acusará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes mucho más que Jonás. Los habitantes de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con la gente de hoy, y los acusarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Nadie enciende una lámpara para esconderla o taparla con un cajón, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la claridad. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo recibe la luz, toda tu persona tendrá luz, pero si tu ojo está oscurecido, toda tu persona estará en oscuridad. Procura, pues, que la luz que hay dentro de ti no se vuelva a oscuridad. Si toda tu persona se abre a la luz y no queda en ella ninguna parte oscura, llegará a ser radiante como bajo los destellos de la lámpara. Pobres de ustedes, fariseos. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo, entonces, se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de ponerse a comer. El Señor le dijo, Así son ustedes, los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiñas y perversidades. Estúpidos. El que hizo lo exterior, ¿no hizo también lo interior? Pero según ustedes, simplemente con dar limosnas, todo queda purificado. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la décima parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar sin dejar de hacer lo otro. Pobres de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta, sino cuando ya las ha pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo, Maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros. Él contestó, Pobres de ustedes también, maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Pobres de ustedes, que construyen monumentos a los profetas. ¿Quién los mató sino los padres de ustedes? Así pues, ustedes reconocen lo que hicieron sus padres, pero siguen en lo mismo. Ellos se deshicieron de los profetas y ustedes ahora pueden construir. La sabiduría de Dios dice también, yo les voy a enviar profetas y apóstoles, pero esta gente matarán a unos y perseguirán a otros. Por eso, a esta generación se les pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, yo se lo aseguro, la generación presente es la que tendrá que responder. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron y cerraron el paso a los que estaban entrando. Cuando salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a hostigarlo muy duramente. Le pedían su parecer sobre un montón de cosas y le ponían trampas para sorprenderlo en alguna de sus respuestas. Hasta aquí el capítulo 11 de San Lucas.